hola maestrices maestros y aprendices hoy vengo con otra píldora de consciencia y quería hablaros de cómo llegamos a las cosas que nos motiva para movernos para hacer lo que sea esto es algo a reflexionar cada uno interiormente cada una porque abraham maslow decía que había dos motivaciones que podías ir por la motivación de la carencia o por la del crecimiento entonces claro aquí está la gran diferencia no primero la palabra carencia y luego crecimiento que es totalmente diferente qué quiere decir que hay personas que sólo se permiten darse algo llegar a algo hacer algo puede ser lo que sea vale mediante la carencia es decir cuando ya falta hay personas que hasta que no tienen la espalda muy mal no van al fisio hay personas que hasta que no están enfermos no se cuidan hay personas que hasta que no tienen el bloqueo máximo no van a terapia hay personas que no quieren aprender o no aprenden o no dedican tiempo a aprender hasta que les echan del trabajo o hasta que pasa algo no entonces todo eso son ejemplos pero vamos que hay muchos y son ejemplos de cómo llegar desde la carencia entonces cuando llegas desde la carencia evidentemente llegas tarde que es una de las cosas por crecimiento no porque por crecimiento es como que vas de la mano con tu propio ser y vas caminando y vas creciendo no pero claro por carencia al final es a través de algo dificultoso a través de un dolor a través de algo dolor físico o emocional a través de un malestar a tener una situación súper difícil entonces además es como pues eso desde un punto que ya estás débil esto que pasa que el darte permiso para hacer las cosas a través de ahí de la carencia pues te da dos mensajes uno es que no tienes permiso y lo otro es que para hacer lo que quieras tienes que estar mal o bloqueado o con dificultad o con cualquier cosa así no entonces claro evidentemente la velocidad de avance es inferior y quería hablar de esto también porque eso tiene que ver con la evolución de las personas todo el mundo evolucionamos pero hay formas más lentas y formas más rápidas vale si una persona está pues todos los fines de semana tiran el sofá viendo la tele bebiendo alcohol me da igual criticando tal pues su evolución va a ser muy lenta vale si una persona está leyendo un libro ayudando a alguien pues desde el corazón haciendo actividades que le llenan va a ir más deprisa entonces esto es una de las cosas también importantes que si te está pasando que notas que vas lento o dificultoso o esto de es que no merezco esto que me pasa o no merezco a lo mejor es que tu motivación ha sido la carencia o durante mucho tiempo tu motivación ha sido la carencia qué pasa cuando la motivación es la carencia te conviertes en víctima sin darte cuenta porque porque la carencia es pedir ya pido que me ayuden ya pido que tal ya pido que me desbloqueen ya pido que tal todo esto no y el crecimiento es un darte a ti entonces claro qué pasa que cuando estás en ese pedir y además de esas situaciones siempre ese pedir te va a situar en la víctima porque inconscientemente vas a buscar un salvador o salvadora igual entonces en el momento que se busca un salvador aunque sea de forma inconsciente nos estamos situando también en la víctima sin darnos cuenta pero porque es el complemento del rol entonces claro en el crecimiento que es el darte a ti pues no hay esos roles simplemente tú pues vas como dice para crecimiento no pues aprendes por ejemplo pues en mi caso no que me dedico a dar formaciones pues te apuntas una formación en la formación creces aprendes sanas liberas cosas del pasado tal vale y esta es la diferencia porque no es lo mismo lo que digo tener una carencia pedir entrar un salvador porque ya la situación es tremenda que el decir bueno me apuntar un curso a salar estas cosas que todo el mundo tiene que pues no me vienen bien es muy diferente la óptica entonces es para revisar desde donde hacemos las cosas y como que tiene que pasar para que las hagamos no es como que tiene que pasar para que me haga un curso que esté súper mal que haya esta sesión de bloqueo que ha tenido que ir a terapia para que entonces me haya abierto a hacer tal hacer cual o es como bueno me permito ver esta experiencia y luego ver que me gusta que me llama en que me ayuda y tomarlo como como eso como un simplemente como un crecimiento que es como bueno yo me voy dando en equilibrio sin necesidad de estar de estar ya en la necesidad en la carencia sin llegar a estar ahí no y también con esto repito lo mismo estamos todos en evolución y es lo que va a hacer es que no vayan más rápido y otros vayan más despacio